La Voces y Talento La Voces y Talento La Voces y Talento Tarde o temprano Todo se paga Tarde o temprano Todo se paga Seguro tú Supiste valorar Tarde o temprano Todo se paga Cuando estoy borracho Perdido en las cantinas Nada te importa No te interesa Te dan igual Te dan igual Cuando estoy enfermo Tus trato en la cama Nada te importa No te interesa Te dan igual Te dan igual Seguro tú Supiste valorarme Como una y otra Como me engañabas Ahora pues paga Todo lo que has hecho Tarde o temprano Todo se paga Tarde o temprano Todo se paga Borracho Borracho Perdido Solo en las cantinas Lo siento Lo siento cariño No puedo perdonarte Ojalá Un día Sientas valorarme Ay, ay, ay ¿Y qué me dices? Walter Paxi Wilbert Paxi Edwin Paxi Y nos vamos recorriendo Por todo el Perú Con mucho cariño Para mis amigos De Puleaca 1 Para Lampa A Zangaro A Yaviri Santa Rosa Para Maranganís y Juani Eso sí Con cariño Para ti Líder encarnación Luzmitacuno Esa vueltecita Otra vueltecita Esa vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Más caray Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Gracias por ver el video.